Música Comenzamos El día de hoy les vamos a enseñar a preparar entre mi suegra y yo un exquisito rollo de pollo para esta navidad Vamos a empezar con los ingredientes que serían queso filadelfia estilo filadelfia jamón, brócoli eso que va a ir adentro tenemos también tocino y pechuga de pollo ok, ahí ya tenemos lista todas nuestras tiras de tocino acomodadas en forma horizontal y ahora se va a proceder a poner todas las pechugas de pollo acomodadas bien que no haya ningún huequito las pechugas ya deben de estar bien limpias sin nada de grasa ok, ahí se van acomodando muy bien todas para este rollo necesitamos aproximadamente 400 gramos de tocino 3 libras de pechuga de pollo 1 caja de queso 2 tronquitos de brócoli y unas 10 a 15 rodajas de jamón con las manos perfectamente limpias se revuelve el queso junto con el tocino digo, con el jamón y el brócoli y como ingrediente súper especial estaremos usando sal de mar ahumada en manzano que da un sabor extra deliciosástico ahí vamos a proceder a enrollarlo muy bien vamos a eso vamos a hacer y así y además y y y y y y y así es como queda el rollo, un mega rollo, se procede a engrasar toda la charola con mantequilla, con muy poquita, dígame milcha, muy poca mantequilla porque el mismo tocino va a soltar, pero como esta mantequilla da muy buen sabor, esta mantequilla da muy buen sabor a las comidas, es una mantequilla de aquí de México que se llama mantequilla gloria, está súper deliciosástica, y así es como nos queda nuestro rollo terminado, listo para poner a hornear, lo vamos a hornear a 180 grados centígrados, y ahorita que esté terminado les digo que tanto tiempo se tomó en cocinarse, pero antes de meterlo le vamos a poner papel aluminio encima, para que se cocine bien, y luego le vamos a proceder a quitar para que duela un poquito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!